Señor Presidente, le informo que se emitieron 308 votos a favor, 103 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 308 votos. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Se declara un receso en esta sesión extraordinaria para continuar el día de hoy, 30 de julio de 2014, a partir de las 12 horas. Cierrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 313 votos a favor, 0 abstenciones y 119 en contra. Aprobados los artículos reservados en los términos del dictamen por 313 votos. Cierrese el sistema electrónico de votación. Señor Presidente, se han emitido 325 votos a favor, 130 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen y con las modificaciones aceptadas por la Asamblea por 325 votos. Gracias. Música Gracias por ver el video.